Muy buenas compañeros, bienvenidos a vuestro canal, por fin estamos aquí dando otra vez un poquito de guerra, volvemos con Airmag, que ya nos gustó mucho la Catran que presentamos hace poquito y ahora traemos la Caimán, concretamente la Caimán X, realmente la primera creación de Aymar fue la Caimán, luego hicieron la Caimán X y después hicieron Catran, como digo Catran la verdad es que a mí me dejó un muy buen sabor de boca y tenía muchas ganas de hablaros de esta carabina que ya la tengo hace tiempo y de hecho tengo bastantes unidades de jazz por aquí probando y la verdad es que son un espectáculo, bueno vamos un poquito al lío, como ya veis concepto tipo carabina tipo bullpull, toda enfundada en madera, la verdad es que es un concepto que a un principio puede parecer un poco extraño, pero queda chulísimo y gana muchísimo en primera persona, queda realmente bien. Un bullpull muy compacto, este concretamente es la Caimán X, que es un poquito más larga que la Caimán, esta mide casi 700 milímetros, creo que son 695 milímetros de longitud total con un cañón CZ de 52 centímetros, estamos hablando siempre de la Caimán X, de la Caimán ya hablaremos. Maderas, como ya os he dicho, todo recubierta, maderas en este caso son maderas laminadas, en color forest o verde como lo queréis llamar, tenéis también en color en laminado gris, en laminado de maderas naturales que es muy bonito también, esa la tenemos en la Caimán normal, luego tenéis madera clásica que si no recuerdo mal es de haya tintado, también la tenéis en negro, ojo que el negro es negro sí, pero no es sintético, es también madera pero pintada en negro. Más cosas, palanca adelantada, como estáis viendo, una palanca que funciona increíblemente bien, muy cómoda, muy corta, una carabina que se deja para hacer tiro rápido, la verdad es que me está gustando mucho, un gatillo impecable, la verdad es que prácticamente es el mismo gatillo, por lo menos la sensación que he tenido con ella del gatillo de la Catran, que ya hablamos en su momento de que nos recordaba mucho a la Taipan, un pedazo de gatillo, que hay en el CZ, como ya hemos dicho, de 52 centímetros, la tenéis en 4,5, 5,5 y 6,35, regulada por supuesto, el manómetro lo tenéis aquí en el lateral izquierdo, que la verdad es que me encanta que tengan ese manómetro en el lado izquierdo, porque al no tenerlo aquí no tenemos que apuntarnos, que da un poco de rollo, verdad, y la giráis un poco y ya estáis viendo la presión que tenéis. Depósito de 190 centímetros cúbicos, que lo podéis llenar a 300 bares, lo que haréis a través de una sonda, ahora os pondré una fotito, y tenéis un pequeño tetón para tapar lo que es el agujero, que no está mal, lo que pasa es que este tipo de tapones, también lo que pasa es que podrían poner algún sistema para poner un cordelito o lo que sea, porque es muy fácil perderlos. Más cosas, lo que es la parte trasera la podéis ajustar un poquito al hombro, la verdad es que está muy bien, una ergonomía increíble, aunque luego en conclusiones hablaremos un poquito más, pero la verdad es que la ergonomía de esta arma es increíble, es súper cómoda, cargadores de 10 tiros para el 5,5, unos cargadores muy robustos, son pequeñitos, vienen dos en cada carabina, más cosas silenciadas, viene silenciada con un pequeño tramo, ya hablamos un poquito de los silenciadores de esta casa, de la Sairmac, ese es el mismo sistema, es un silenciador por tramos, en este caso en el 5,5 vienen cinco tramos pequeñitos, en mi opinión se queda un poco corto, no obstante podéis comprar un silenciador completo de la casa y ponerlo entero o ponerle o ponerle un adaptador de roja media UNF, que en este caso no me, no ha venido, creo que la Jaiman no viene de serie, la Jaiman sí, pero creo que un poco de óxido sí que las incluye, sí que los incluye desde su página web, lo incluyen con la compra y nada, que veis que se queda corto, como es en mi caso, pues le ponéis unos tramos más o quitáis todos los tramos, ponéis el adaptador de rosca UNF y le pones el silenciador, los de la gana, ¿cuántos tiros? que me lo pregunté muchas veces y muchas veces se me pasa, ¿cuántos tiros da por depósito? pues más o menos me ha dado sobre los 270 barrios de carga, hasta los 130, 140, unos 5 cargadores, es decir, unos 50 tiros, por ahí anda la cosa, 50 tiros muy buenos, un regulador que está yendo francamente bien sobre el metro, 2 metros por segundo, y yo creo que poco más, carril weaver arriba, sí, se me olvidan cosas, carril, weaver arriba, no es un carril muy grande, es cierto que no es una carabina para meterle visores muy grandes, en este caso tenemos un vector óptil de la serie Bayron, de 24 aumentos, que os lo aconsejo mucho para esta carabina, porque tenéis 24 aumentos, pero muy cortitos, no se da para, el riel es grande para poner visores, no, no hay ningún problema, pero sí que es cierto que se quedan bastante adelantados, con lo cual, si pones un visor muy grande, se os va a salir de la carabina, pero bueno, sin ningún problema, más cosas, carril tipo UIT aquí abajo, aquí me gusta que hayan puesto un carril UIT abajo, para luego poner Vipo de linternas, lo queráis, pero sí que es cierto que ya podían venirte con el adaptador a Weaver de serie, lo tenéis que comprar aparte, es barato, creo que son 15 euros o así, pero bueno, podían haberlo puesto ya de serie, este creo que lo llevo puesta, sí, llevo puesto aquí uno, un carril, aunque ahora pongo una foto para poner los Vipodes, como digo, aunque también es cierto que yo los pongo los Vipodes y demás, para hacer fotos y poco más, porque estas carabinas tan cortas, me gusta mucho tirar de pie posiciones forzadas, porque además está cómodo, os he comentado, es muy cómodo, tenéis aquí un seguro, también muy cómodo, lo veis, encaja todo, que es increíble, yo tenía mucho miedo con el tema de las maderas, a ver cómo iba a encajar todo esto, sin pegar ninguna, espectacular, bueno chicos, ya me enrolla otra vez, vámonos a pegar unos tiros, bueno migachos, pues ya estamos aquí preparados para hacer una dianica, la verdad es que hace un frío hoy, increíble, pero bueno, ha salido buen día, no hace aire, así que vamos a aprovechar, venga, vamos a ello. ¡Suscríbete! Bueno, increíble chicos, bueno, hemos hecho una dianica rápida, hemos tirado con JSB Heavy, y, venga, vamos a charlar un ratito, venga, hasta ahora, bueno, va, venga, que me he animado, vamos a hacer una diana con un cargador completo, venga, vamos a ello. ¡Suscríbete! 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 Creo que ya no hay más. ¡Suscríbete! ¡Ya está! ¡Bueno, chicos, cargado completo, rapidito, ya habéis visto que la palanca de carga va genial! así que nada, vámonos a hablar un ratito bueno amigachos, ya hemos vuelto de pegar unos tirillos la verdad es que ya habéis visto como agrupa, nada sorprendido en el sentido de son cañones CZ, los cañones CZ en 5,5 son muy lineares siempre disparan igual de bien con el 18 grain hace cosas increíbles con el 16 grain también con los Hades también va bien lo sorprendente de esta carabina es lo sencillo que es agrupar con ella porque es que no se mueve nada en absoluto, aparte es una carabina muy, muy, muy cómoda, creo que está ahora mismo en el top 1 de comodidad de carabina, porque toda esta parte es muy grande, es muy curva, muy lisita se deja creer como digo yo es muy fácil, muy fácil agrupar con ella aparte el gatillo ayuda mucho el gatillo para mi es uno de los mejores que han pasado por el canal, junto con con el de Catran realmente tienen el mismo tacto me recuerda mucho ya lo dije en su momento a los gatillos de Taipan pero es que además vienen muy, muy muy afinador de casa estéticamente a mi me encanta yo sé que igual es un punto que evidentemente esto ya son gustos pero es una carabina que sale un poco de lo convencional y cuando algo se sale un poco de lo convencional pues es más fácil que o no te guste nada o te guste mucho a mi en mi caso la verdad es que me gusta mucho precisamente por eso se sale un poco de la norma y que esté todo enfundado que no veas depósito la verdad es que a mi me gusta mucho palanca de carga pues muy buena la verdad es que la palanca de carga no tengo nada que decir de ella muy buena muy cómoda genial cargadores cargadores quizás aquí tengamos un mini punto vamos a ver voy a aclarar los cargadores fantástico de hecho lo tengo aquí me encanta son de los cargadores que a mi me gustan mucho los cargadores sencillos los cargadores que no vais a tener problemas de que se ataquen de que os deformen los balines súper rápido de cargar no tiene más historia súper robusto lo tiras contra la pared y como digo alguna vez tiráis la pared al suelo el único pega que a mi no me molesta pero sé que es la tendencia que es a ver no tiene no tiene mucha capacidad no es un cargador de gran capacidad es un cargador pequeñito es cierto que vienen dos cargadores con lo cual pues bien a mi no me molesta de hecho me abruman un poco los cargadores con tantos con tantos balines o sea que para mi no es una pega pero sí que entiendo entiendo que haya gente que que prefiera cargadores de alta capacidad luego otro punto que sí que quiero dar aquí un pequeño tirón de orejas el silenciador silenciador es un silenciador cortito de la que son exactamente los mismos que los de la cátedra es decir son por módulo podéis poner más módulos o menos módulos si los queréis poner o sea silenciar más o menos hasta ahí todo bien y a mano me parece una idea fantástica ya cada uno en su casa les pone los que quieren pero sí que es cierto aquí dos puntos uno pasa como la catran que vienen poquitos módulos yo en mi opinión deberían de poner uno completo uno largo y ya luego si no quieres que te silencie tanto y que la carabina se quede un poquito más cortita pues se los vas quitando pero pienso que deberían de poner uno largo y aparte aquí el problema es que no te viene incluido la pieza que sí que viene en catran de rosca media UNF para poner tú el silenciador que quieras o sea que quitas todos dejas el último módulo de rosca UNF y pones tú un silenciador aquí no viene lo podéis comprar aparte pero aquí no viene incluido pero bueno a ver son pequeños detalles porque algo tengo algo tengo que decir porque la verdad es que que es un arma que me cuesta encontrarle los fallos luego es una carabina tengo un vídeo hecho de cómo desmontar la carabina en fin tengo ganas de mostrarlo porque mola un montón desarmar la carabina es muy fácil porque está muy bien realizada todo va en su sitio no hay holguras es una de las cosas que me preocupaban quizá las holguras de la armadera por tener tanta que encaje todo bien es perfecto en ese sentido o sea perfecto y el desarme igual desarmarla como está todo tan bien hecho no vais a tener ningún problema y yo creo que poquito más os puedo os puedo contar la verdad es que me gusta mucho esta marca Airmac era completamente una desconocida para mí hasta hace poquito que ya como digo ya analizamos la Catran y me sorprendió muchísimo una carabina muy bien hecha y esta me ha sorprendido yo creo que incluso más la verdad es que esta casa tiene muy buena se nota que que me enrollo un poco que hay gente detrás tiradora hay hay casas hay casas de armas que se nota que que sí que hacen las cosas bien pero sobre todo hacen las cosas para vender no sé si me explico o sea saben dónde tocar dónde poner tal para decir bueno esto es un buen producto pero sé que va a ser un superventas aunque a lo mejor haya cosas que tampoco sean del todo necesarias pero las pongo para vender más estas armas esta casa me gusta porque se nota que detrás hay gente como digo que sabe del tema y sobre todo que le gusta tirar porque todo lo que está puesto está puesto por un motivo y en el resultado se nota la verdad es que se nota espero ver en el futuro más a más de ellos vamos a hablar mucho de ellas porque tenemos tenemos de esta de la caimán X tenemos en 635 y tenemos la caimán la cortita de 40 centímetros de cañón la tenemos en 4 y medio en 5 y medio en 4 y medio vais a flipar en 5 y medio va bien también pero en 4 y medio se ha quedado mi colección personal porque es increíble chicos no me enrollo más nos vemos en la próxima chau